Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos, por fin, al primer audiolibro de Kodigo Lyoko. Ha llegado el día que todos estábamos esperando. Por fin vais a tener en YouTube cada uno de los audiolibros de la serie. Gracias de corazón a los suscriptores que se han animado a hacer conmigo este audiolibro. En total hemos sido 6 personas y por ser el primer audiolibro que vais a ver en YouTube, este vídeo tiene que superar los 80 likes como mínimo. Va a merecer muchísimo la pena, ya os aseguro. Y ahora mismo chicos, vais a tener la presentación de cada uno de los suscriptores que han dado vida a cada personaje. Espero que os guste un montón de corazón. Y nada, al disfrutar del audiolibro chicos, coger las palomitas, sentaros bien y... ¡Dentro audiolibro! Muy buenas, soy Asier, Axie o Asie, como me queráis llamar. Soy Ulrich en el audiolibro de Kodigo Lyoko del canal de Adrix Naul. Y bueno, por presentarme un poco, deciros que esta es una de mis primeras tomas de contacto en un doblaje que va a ser visto en público, vamos a llamar. Estoy más especializado en ser actor, pero bueno, también me abro al mundo del doblaje, que me gusta mucho y creo que los dos van ligados. Así que bueno, confío en que os guste y que lo disfrutéis. ¡Un abrazo fuerte! Ah, por cierto, de momento no tengo redes sociales activas, pero bueno, todo se irá viendo. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Soy Ace McDougall. Y es un placer hacer de Jeremy Belpois en esta serie de libros de Kodigo Lyoko. La verdad es que no soy actor de doblaje, ¿vale? Pero es algo que me encantaría hacer en un futuro, aparte de estudiar mi carrera de ingeniería. Y bueno, aunque mi canal de YouTube tiene apenas meses y tengo pocos vídeos, tengo algunos doblajes allí, y se llama Ace McDougall, como he dicho antes. Gracias por pasaros a ver esto. Espero que lo disfrutéis. ¡Qué de nuevo, gente! Soy Darkrow1997 y en Estudio Comic le pongo voz al personaje de Yumi Shiyama. Este es básicamente mi primer trabajillo en lo que respecta a doblaje y me encanta que haya sido en un proyecto de lo que es básicamente la serie de mi vida, Kodigo Lyoko. En mis redes sociales tengo el mismo nombre. Adri, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este proyecto, de verdad. Y gente, espero que lo disfrutéis. ¡Ey! ¡Buenas a todos! Soy Lupe Sarrini, actriz de doblaje de teatro musical y cantautora. Podéis encontrarme en Instagram como Lupe Sarrini para saber más detalles de mis próximos proyectos. En esta ocasión pondré voz a Elita. Espero que os guste. Hola a todos. Soy la persona que le va a dar la voz a Oz de la Rodia. Mi nombre artístico es Naz0722. Tengo Twitter y fanficción. En fanficción he escrito Un nuevo rumbo. Un fanfic de Kodigo Lyoko. Clasificación M. Estoy muy orgulloso de poder participar en este gran proyecto. Y yo y mis compañeros esperamos que os guste. Gracias. Primer audiolibro del Kodigo Lyoko empezamos por Pánico en la fábrica. La catástrofe se cierne sobre Jeremy, Odd, Aelita y el resto de la pandilla. Un promotor inmobiliario quiere destruir la fábrica en la que se encuentra su cuartel general. Y si desaparece la fábrica, ¿se cerrará siempre el acceso al mundo de Lyoko? Nuestros amigos tienen que encontrar una solución. Y por si esto fuera poco, Sana ha lanzado un ataque. ¿Qué? ¿Llegarán nuestros héroes de Kodigo Lyoko a tiempo de salvar la fábrica? ¡Wow! ¡Yeah! Nada mejor con paseo por Lyoko para relajarse. ¡Hey, John! ¿Eh? ¡Espera un momento! ¡Oh! Ah, ¿quieres hacer una carrera? ¡Muy bien! ¿Qué están haciendo? ¡Idiotas! ¡Oh! ¿Eh? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Qué? ¿Quién es el mejor? ¡Oh! ¿Puedan? ¡Yumi 1, Odd 0! No pasa nada, Odd. Lo importante es participar. Mientras tanto, yo soy la mejor. ¡Eh, Yumi! Te reto una nueva carrera. Cuando tú... ¿Qué? ¿Qué? ¿Jeremy? Sí, Ulrich. Yo también he notado una sacudida. ¡Volved rápido! ¿Estáis todos bien? ¿Dónde está Elita? ¡Aelita! 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 ¡Despierta! ¿Dónde estoy? En la fábrica. Hubo un fallo eléctrico. ¿Y sabes por qué? No. Todo ha comenzado a temblar. Ey, tenéis que venir a ver esto. ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? No es posible. ¡Quieren derribar la fábrica! ¿Qué podemos hacer? Tenemos otro problema. ¿Quiénes sois? ¿Y yo? ¿Quién soy? ¡Aelita! ¡Sufre amnesia! Pero... ¿Qué podemos hacer? Yo vuelvo a la academia con ella. Vosotros intentad saber algo más sobre la demolición. Venga, más rápido. Demoled el muro. Perdone, señor. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Niños! Eso os lo pregunto yo a vosotros. No se puede andar sin casco en una obra. ¿Qué? Pero ustedes no tienen derecho a hacer esto. Por supuesto que sí. Y sustituiremos esta vieja fábrica por nuevos y flamantes edificios. No puede hacerlo. Es nuestra fábrica. Lo puedo hacer y lo voy a hacer. Vamos, largos de aquí antes de que os eche. Ok, ok. Nos vamos. Yeah. ¿Entonces? Entonces... ¡Qué desastre! ¿No podemos trasladar el superordenador? ¡Imposible! Ni siquiera sé cómo desconectar... ¿Y Ailita? Está en las nubes. Apenas se acuerda de mi nombre. Tenemos que encontrar la forma de detener las obras. Creo que tengo una idea. ¿Y esa idea? Aquí está. ¿Plátanos? No es momento de comer. No. Ahora veréis cómo vamos a detener las magmas. ¡Ey! ¡Vuelve aquí, saboteador! ¡Rápido, vámonos! ¡Corred, corred! ¿Qué han oído por aquí? ¡Od! ¿Tienes más ideas brillantes? Tu ocurrencia ha sido un verdadero fracaso. ¡Ey, chicos! El fin justifica los medios. Y a veces funciona. Solo que comprar unos plátanos. ¿Me explicas cómo vamos a entrar ahora? ¿Me explicas cómo vamos a entrar ahora? No, no reconoces a nadie. ¿No reconoces a nadie? No. Me siento triste. No importa. Probablemente solo sea temporal. No te preocupes. Voy a encontrar una solución. Hola. Dadme buenas noticias. Ojalá. La fábrica se ha convertido en una verdadera fortaleza. Bueno, podría ser peor. Es peor. Sean ha activado una torre. ¡Tenemos que volver urgentemente a la fábrica! Pero, ¿cómo lo vamos a hacer con los guardias? Sin olvidar los perros. Eh, reflexionemos. ¿Qué es lo que detesta la mayoría de los perros? Bien. ¿Todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer? Sí. 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 Vamos, gatito. ¡Eh, volved! Entremos. Voy a activar la desmaterialización. Yumi, desmaterialización. Odd, desmaterialización. Ulrich, desmaterialización. Te toca a ti, Aelita. Jeremy, no puedo recordar el código. No puedo recordar nada. No te asustes. Acuérdate. Código Lyoko. Repite conmigo. Código Lyoko. Vale. Aelita, desmaterialización. Aelita, por aquí. Escuchadme bien. La torre de Shanna está a 800 metros al norte de vuestra posición. Sí, las veo. Y yo veo algo más. Intentad despistarlos. Yo cubro a Aelita. Vale. Deberíamos ir por aquí. ¡Deberíamos ir por donde! ¡Yi-ha! Por aquí, chicos. ¡Oh, no! ¡La galería! ¡Ah! 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 Aquí está, Aelita, te toca a ti actuar ¡No voy a llevar este monstruo al paraíso! ¡Yubi! Bien, ¿qué ocurre? El superordenador aguanta el golpe Ya estoy en el interior Ahora, el código ¡Deprisa, Aelita! ¡No voy a poder aguantar! ¡Mucho tiempo más! ¡Vamos! ¡A ver si os atrevéis! Código Moco ¡Código Moco! ¡No! ¡Código Coco! ¡No es así! ¡Jéremi, ayúdame! Aún no estamos fuera de peligro ¡Oh no! ¡Esto no! ¡Aaah! ¿El código? ¿El código? ¡Sí! ¡Código Moco! ¡Aaah! 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 Mis queridos amigos ¡Aaah! 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 ¡Aaah!